Nos sentimos muy orgullosos de nosotros mismos y de ser como somos, porque a pesar de que eran tantas personas, o sea, que se vinieron contra mí como cinco, se vinieron contra ella otras, se vinieron contra ella otras, y aún así en manada, estamos inglesas prácticamente. Sabemos que a pesar de todo esto, vamos a seguir sufriendo agresiones, pero yo creo que ya ellos se han podido dar cuenta que solo muertos dejaremos de luchar por lo que queremos. Sí le hemos manifestado en varias ocasiones que nosotros no peleamos lo material que se encuentra dentro de la casa, simple y sencillamente que nos dejen el saneamiento de la tierra, del territorio indígena, que es nuestro, es lo único que reclamamos, y es algo que ellos no pueden entender, porque nos han manifestado en muchas ocasiones que, por ejemplo, la señora Sari dice que hace 37 años el papá de ella le compró a un no indígena, y el papá de ella es un no indígena, o sea, es un proceso ilegal, a como ella lo quiera ver, es ilegal. Tenemos manifestaciones de los mayores del territorio, que aquí hace 37 años no había nadie, lo habitaban personas indígenas, pero como para cultivar y eso, no había aquí habitando nadie, no había hogares, no había nada. ¿Cómo pueden alegar que ellos tienen 37 años de vivir acá? Si las primeras familias que habitaron tienen 23, 25 años, son indígenas. ¿Cómo ellos pueden alegar que tienen 37 años de vivir acá? Es inexplicable, ni ellos mismos se creen en eso. ¿Cómo pueden decir que somos indígenas contra indígenas, que nos estamos viendo envueltos en este problema? No, si es evidente que no son indígenas. Y por eso sucedió lo que sucedió ayer, porque estábamos comentando dentro de la casa que había salido una publicación que era ajena a nosotros, realmente era ajena a nosotros, no nos habíamos dado cuenta de que estaba circulando ya, que le sacaron que los bisabuelos, que los padres, que los tíos y todo, son de apellido de la mamá, Sequeira Navarro. Un cabecar no tiene apellido Sequeira Navarro. Un cabecar no puede tener Sosa Navarro. Jamás, los cabecares se conocen por su físico, sus apellidos. Un ejemplo, Villanueva, Mayorga, Obando, pero Sequeira o Navarro jamás. O sea, es evidente, por todos los lados nosotros vemos que es evidente, que ellos no quieran entender y no quieran darse por vencidos. Y que el gobierno, aún así, sabiendo la situación, no se haya manifestado, es porque el gobierno sabe. ¿Qué sabe? Que no son indígenas. ¿Y por qué crees que no han hecho nada? Porque yo pienso que están esperando lo que la misma viceministra, Ana Gabriel, dijo un día, el año pasado, en la finca que estábamos recuperando, que usurpaba la compañía nacional e internacional, Pindeco, que ella iba a venir nada más a recoger cadáveres. Yo pienso que eso es lo que ellos están esperando. Al no hacer nada, al ni siquiera manifestarse, eso es lo que están esperando. Abrazos cruzados, sentados, con aire acondicionado, en una oficina, robándose el salario. Eso es lo que están esperando. Nos queda muy claro que el gobierno de Costa Rica quiere exterminar a los indígenas de cualquier etnia. De cualquiera. Eso nos queda a nosotros muy claro. Ahora, Narra, empecemos desde el principio ayer, ¿a qué hora fue? El acontecimiento pasó ayer a eso de las 4 de la tarde. Nos encontrábamos dentro de la casa. Grace Delgado Morales, Joshua de Jesús Rangel, Roxana Figueroa, mi persona y Leandro Morales. Me encontraba en una hamaca que estaba en la sala. Grace se encontraba en una mecedora que estaba en la puerta de uno de los cuartos. cuando la señora Sari Sosa Navarro le manifestó a un policía que era extraño para nosotros porque ese policía nunca estuvo en la puerta donde él tenía que cuidar la parte trasera. Él se acercó, nos miró y ella le dijo, necesito que me cuide porque necesito ir al baño. Yo le dije, señor, la señora no puede ingresar y usted lo sabe porque no tenemos agua. El sanitario no se puede utilizar. El señor, que es un policía, aparentemente, de la policía montada porque él no se quiso identificar y le pedimos al subcomandante también después de lo ocurrido que nos diera por favor la identificación del señor y se negó hasta el momento. Ese señor con sus hombros, cuando yo le dije a él que la señora Sari no podía ingresar a la vivienda, nada más con sus hombros él me hizo así. O sea, yo no sé. ¿Cómo no va a saber él que no puede ingresar si yo le estoy diciendo que no hay agua? Y ella ingresó al servicio sanitario. El señor solo alzó los hombros así como diciendo, no me importa. Sabíamos que ya todo lo tenían planeado e incluso la policía es cómplice. de lo sucedido de ayer y de lo que ha venido en días atrás. Ese señor no tenemos el nombre porque no se quiso identificar como les digo. Solo hizo sus hombros así como diciendo, no, no me interesa. No, no soy responsable. Era evidente. Sari entró, se metió al servicio y a un par de minutos salió y yo estaba en la maca y mi sobrina estaba en una silla mecedora como les cuento. Cuando yo la vi que ella ingresó yo me acomodé en la maca porque sé que es altamente peligrosa. Y entonces yo para proteger a mi sobrina yo me quiero levantar de la maca y entonces la señora como que se desvía para donde estoy yo y ella me agarra del pelo y me jala y los finqueros de afuera le gritaban ¡Sáquela! ¡Sáquela! y entonces ella me arrastró y a como podía me defendía ¿verdad? Me sacó al corredor cuando la señora Ania Torres y Betty Mayorga creo me arrastraron junto con Sari Ania y Betty y luego me sujeté del policía que había hecho sus hombros así como diciendo no me importa y como me estaban agrediendo me estaban pateando me estaban golpeando entonces yo me hice a defender cuando ese mismo policía me sujetó de esta mano y me la hizo para atrás y me dijo usted no las va a golpear entonces me seguí sujetando a los pies de ese señor que incluso antes de que me sacaran a la calle Alejandra Vidal Sari Sosa Ania Torres y Betty y el policía corrupto que no tengo el nombre porque él claramente se podía ver que el señor me iba arrastrando disimuladamente hacia la calle cuando ellos me logran sacar a la calle arrastrado porque me 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 abstengo de salir a como si fue Dios me pudo proteger ayer aún así me sacaron y hasta estar en la calle golpeada viendo mis hermanos golpeados fue cuando el señor Warner Vega pide refuerzos hasta cuando ya todos estábamos golpeados pide refuerzos nunca antes lo hizo y a como pude cuando me logré soltar me metí dentro de la patrulla que se encontraba ahí que creo que era 2367 la unidad que se mantenía ahí y ahí me vine a meter decidimos retirarnos no por miedo no porque querramos abandonar el proceso al que llevamos que quede muy claro no estamos abandonando el proceso simplemente que al ver que la policía de buenos aires es corrupta no todos porque no todos somos iguales pero al ver que la mayoría y la gran parte de la fuerza pública de buenos aires está en contra de nuestros derechos decidimos mejor abandonar el lugar para mientras de poder ver que el estado costarricense se indigne a venir a ver cómo está la situación en Salite porque incluso dentro de la patrulla decidimos este recibimos varias llamadas las cuales nos decían que la UIP se encontraba ya en en el lugar de los hechos no es así no hemos visto la UIP nos dijeron que saliéramos de la patrulla el subcomandante nos dijo a nosotros Guillermo Barquero que eso no era un albergue sabiendo la situación en la que nos encontrábamos nos dijo que eso no era un albergue y que el cual nosotras no podíamos estar ahí entonces este Warner Vega nos dijo que que íbamos a hacer con el menor que es el hijo de Grace que tiene año y medio Joshua de Jesús Rangel porque él era un menor y no podía permanecer dentro de la patrulla porque si no si seguíamos ahí él tenía que comunicar eso por protocolo al pan entonces le dijimos que día y que él sabía lo que tenía que hacer y que si era por protocolo ya lo hubiera hecho que por nosotros lo tenía que hacer y si a él le parecía correcto y que él estaba haciendo bien su trabajo lo hiciera en el momento que él deseara incluso mi persona lo llamó a la unidad donde yo me encontraba y le dije porque horas este en las horas de 3.45 había llegado este Marlon Elizondo y un tal William Valderramos y yo le manifesté al 991 que eso era agitar las cosas y que yo necesitaba que salieran del lugar porque tanto a nosotros nos han prohibido la entrada de los compañeros y a la y a la contraparte no porque incluso Betty Mayorga y Ania Torres no son del conflicto son ajenas a la familia Sosa Navarra ¿los finqueros se metieron en el momento? sí uno de los sí se metieron los finqueros no todos pero sí se metieron algunos porque incluso no ahorita no sé el nombre pero uno de ellos fue el que agredió a Roxana con un palo en el abdomen la golpeó varias veces incluso ese mismo señor ahorita no 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 tengo el nombre Roxana tiene ese nombre anotado fue el que le dijo a mi sobrina estando dentro de la patrulla y resguardando la vida de su hijo que es lo más importante para ella le dijo que saliera por las buenas para no golpearla estando dentro de la patrulla en la cual Leandro la estaba cubriendo a ella para que nadie la agrediera que fue los mismos policías Warner y su compañero que lo sacaron a la calle donde esos este cicuas agredieron a Leandro en la calle que se se y su